bienvenidos a monster news hoy tenemos un montón de cosas vamos a comprimir la como siempre lo mejor posible salió la 1650 digo 4600 mini review de eso y si no te conforma la 4060 tenemos fecha estimada para la serie 5000 de envidia nuevas consolas como la roga novedades de la steam deck y mucho más empezamos este vídeo y prácticamente todo lo que hago está patrocinado por gbgmall gbgmall.com es una web donde puedes encontrar claves de juegos programas programas tipo office o programas como el windows en mi caso vamos a comprar la clave o en el windows 10 pero y utilizando el código de descuento monster puedes tener hasta un 25 por ciento de descuento además estas claves no te olvides que son 100% legales no vas a tener ningún problema una vez que compramos la clave acá tenemos el número de pedido y la clave copiamos la clave vamos a inicio configuración agregamos la clave y listo activado y recordarte que si tenés el windows 10 activado como es ahora mi caso puedes actualizarlo a windows 11 de forma totalmente gratuita el enlace para windows 10 office y todo te lo dejo abajo en la descripción acordate de poner monster para tu 25 por ciento de descuento y por supuesto que más bien pero antes que nada veamos esta noticia de última hora al final era verdad aparentemente los raiz en 5600 x 3d eran verdad que pasa a la hora de estar grabando esto sale una publicación del gamer nexus que nos explica que md va a ser el lanzamiento de los raiz en x 3d los 5600 de 6 núcleos 12 hilos pero sólo en micro center es decir sólo para eeuu y el tema es que aparentemente no van a hacer una producción a nivel mundial como cualquier otro producto van a aprovechar todos los que le queda para poder lanzar este procesador pero sólo a través de micro center y por lo visto el lanzamiento de este procesador va a ser el 7 de julio por 230 dólares en eeuu y en micro center sea esto es bizarro es raro esto ahí lo dejo después lo comentaremos en noticia evidentemente no haremos un análisis muy profundo esto porque no tiene sentido pero bueno vamos con lo otro que sigue bueno primero vamos a poner un poco todas las cartas en la mesa de los pro y los contra de las 40 60 que es una gráfica súper mega criticada básicamente porque fue recortada en absolutamente todo vamos a utilizar los benchmark de tech power up y vamos a ver una media de todos los juegos rápidamente y de los puntos a favor y puntos en contra de esta gráfica bueno acá han probado estos 25 juegos a 1080 empezamos con 1080 de esos 25 juegos que hay de todo tipo hay favorables envidia favorables a md pero bueno más o menos te saca una media y veníamos a la 40 60 de 8 gigabytes dando un resultado de media de 96 fps por debajo estaría las 7600 de md con una media de 94 fps que estaría también a la par de la 20 80 para que tengamos una idea un poco de las generaciones y por encima estaría la 6700 x t de 12 gigabytes con 110 fps de media por otro lado 1440 el resultado sería prácticamente el mismo lo único con menos fps la media que nos daría la 40 60 sería de 69 fps a 1440 y finalmente a 4k donde los resultados serían lo mismo tirándonos una media de 38 fps todo esto es velocidad en bruto digamos no sería aplicando ningún tipo de rescalado esta gráfica según envidia estaría diseñada para 1080 por lo que 1444 k es relativo además no sólo por rendimiento sino por el tema de lo que siempre hablamos la uberran la memoria esta gráfica tendría 8 gigabytes recordemos que en un mes va a salir una versión de esta misma gráfica con 16 gigabytes pero que claro se estaba hablando de un precio de casi 500 euros ya no creo que compense igual por más 16 gigabytes que tenga pero bueno en rendimiento en sí para una gráfica 1080 y 1440 no es tan mal del todo que pasa al tener esta memoria nos va a limitar sobre todo a partir de 1440 pero incluso también a 1080 con algunos juegos donde vamos a tener que bajar las texturas a alto medio depende el juego vamos a tener que bajar las texturas no es la muerte de nadie pero lo tenemos que hacer ese sería el gran contra después analicemos uno de los fuertes que tendríamos dos ventajas con la pasada generación que sería de lss 3 con frame generator que esto recordemos que es que la gráfica se inventa un cuadro entre cuadros para podernos dar una sensación de mejor fluidez esta tecnología no es aplicable en todos los juegos primero porque no está aplicada por envidia en todos los juegos y segundo porque esta es una tecnología que nos daría un poco de latencia envidia lo solventó un poco con el reflex pero si nos genera latencia entonces para juegos tipo apex valoran etcétera esto no lo vamos a utilizar nunca ahora bien en otros juegos si funciona y funciona muy bien pero veamos un poco los benchmark de dlss en este caso nos pondrían varios ejemplos que llevan dlss 3 para poder ponerlo y debajo nos pone las diferencias visuales pero bueno digamos yendo a lo que es rendimiento vemos primero el cyberpunk que de forma nativa y sin rescalado nos daría 64 fps si activamos el del ss2 el normal digamos en quality llegaría hasta 80 fps si activamos el frame generation llegaría a 100 fps y si activamos los dos llegaría a 120 fps por otro lado hogwarts legacy pasaría lo mismo pasaríamos de 59 pero activando todo estaríamos en 100 fps también lo mismo con el spider man etcétera por lo que esta tecnología sería un punto a favor para la 4060 por otro lado tendríamos otro punto a favor que sería el consumo acá vemos una gráfica con los consumos distintos tipos de consumo cuando está en el escritorio cuando estaba usando multi monitor cuando estar reproduciendo un vídeo en distintos benchmark jugando etcétera pero a la hora de jugar vemos que el consumo es buenísimo son 125 vatios o sea que en ese caso muy muy bien ahora vamos a los puntos a favor y en contra partimos de la base que estas gráficas tienen un precio en españa con el ejemplo que siempre pongo que sería pc componentes tendríamos la más barata que sería la que estamos viendo la review por 340 euros puntos a favor generación de cuadros del ss3 es decir el del ss3 excelente eficiencia energética lo que vimos antes mejoras en rendimiento de ray tracing diseño compacto soporte para codificación y decodificación a v1 que esto recordemos que también los tienen las de amd pero las rdna3 no las anteriores y ahora vayamos a las contras caro en comparación de alternativas y una alternativa sería la 7600 que vimos que tiene un rendimiento prácticamente igual que es así estaría 300 euros en españa y las cosas en contra que tienen pequeñas ganancias en rendimiento con respecto a la generación anterior también cierto vimos que la 3060 no se despegaba mucho de esta en el caso de la gigabyte nos hablan de que el enfriador es muy débil y tiene temperaturas bastante altas bueno este es en este caso si vemos en la review de chapuzas informático que utiliza una msi también nos ponen buen rendimiento en full hd habla del disipador de la ventus de msi que ofrece muy buenas temperaturas y baja sonoridad y como puntos negativos que el precio es elevado y que las 40 60 nos rinden como lo que se esperaba esto es básicamente todas las conclusiones que puedes ver en todas las reviews ya bueno podés jugar ray tracing bien depende con qué juegos evidentemente utilizando del ss3 o sea que por eso es a favor por otro lado yo me la compraría no yo ya conté que no me compraría yo a día de hoy no me compraría una gráfica de 8 gigabytes o sea que si vas a hacer un salto yo no veo yo no recomendaría saltar a esta gráfica si ya tenés algo seguiría con ese algo y vería qué pasa con los precios de esto pero si vas a armar una máquina nueva que ahí es donde está la duda de todo bueno es lo que hay mucha otra opción tenés esta o la de md y también está la de intel yo la de intel no la voy a recomendar porque todavía está muy inestable a nivel de rendimiento en algunos han mejorado muchísimo rendimiento donde se puede acercar o superar a esta y en otras están muy por debajo o sea que no es una constante no es algo que yo podría recomendar que me la pueda comprar yo sí pero no la recomendaría para comprar en este caso me quedaría con envidia o md estás igual de perjudicado digamos entre comillas con la ram y ya evaluada un poco que te conviene también no olvidemos que md y va a ser su fidelito y super resolución 3 que va con un cuadro intercalado como esto pero eso está por salir a día de hoy yo creo que esta gráfica un precio adecuado serían 250 pero bueno si te vas a armar un equipo nuevo muchas otras opciones no tenés yo en particular me iría a las 6.700 xt nada más me parece la mejor de todas estas gráficas de 300 y pico de euros pero entiendo que no te quieras comprar algo de tecnología o sea por un lado tienes una tecnología pasada y por otro lado tienes una tecnología que ya los juegos te están diciendo que necesitan más uber ram y rápidamente por otro lado la 40 80 bajó está bajando de precio también ya está por debajo del precio de salida que eran 1400 ya está 1300 y pico hay unos 150 euros de diferencia con los precios de salida de las custom así que bueno ya por ese lado puedes seguir ahorrando y en vez de la 40 60 te vas a la 40 80 y por otro lado si quieres esperar mucho mucho más la hoja de ruta de envidia muestra las tarjetas gráficas geforce rtx 5000 listas para su lanzamiento en 2025 como es tradicional envidia siempre lanza cada dos años pero ahora rompió ese ciclo ahora serán cada tres años aparentemente bueno andreas compartió en este tweet revelado durante la presentación de la gpu las h100 a final del año pasado tuvimos a da lovelace y a principios aparentemente en 2025 tendríamos a da lovelace nex que será como se llame y el artículo terminaría diciendo que bueno la serie 5000 sería aparentemente el doble de rendimiento que las 4000 casi siempre se dice eso y dicen que esperan que envidia aprenda la lección de la sube ram bueno veremos con cuánto de memoria y cómo viene pero aparentemente a partir del 2025 esta generación de gráficas la serie 4000 la verdad se ha quedado un poco rara sobre todo de la gama media para abajo no sé qué quiso hacer envidia pero bueno rara quedó pero por otro lado si todo te parece caro en el mundo del pc gaming del pc master race no te preocupes el futuro son las consolitas y las apu de amd gpd presenta la consola de juegos wing 4 2023 con pantalla de hasta 6 pulgadas apu ryzen 7840 y 7640 un fénix yo ya esto loco creo que lo comenté unas 153 veces que todo se va a llenar de esta fénix la cosa que la compañía hace poco hace marzo había sacado esta plataforma con un ryzen 7 6800 u de la pasada generación pero ahora las actualizó por lo que en estas actualizaciones ya tendríamos 104 y r dna3 mejor rendimiento y mejor eficiencia la opción 7840 u serían 8 núcleos 16 hilos hasta 5,1 gigahertz y la otra sería la 7640 con 6 núcleos y 12 hilos que la más chiquitita llegaría casi hasta 5 gigahertz en el modelo más grande de 8 núcleos tendríamos una igpu de 12 unidades de cómputo y en el más chiquitito serían 8 que está muy bien y claro las 8 unidades de cómputo de la más pequeña sería del doble que la roca light más chica que saldrá a finales de este año que tendría 4 unidades de cómputo y esa me parece excesivamente chica bueno además de las características técnicas tenemos el diseño que es diseño es el tecladito escondido donde deslizamos hacia arriba la pantalla y tenemos un teclado físico que eso es lo curioso también de esta consola pero además sabemos que este modelo se lanzaría en agosto de este año ya y abajo como siempre tenemos la comparativa el cuadro comparativo contra la consola gpd anterior la roca light y la bastín de también tendría la compatibilidad de conectar una gráfica externa como la roca light lo único que con otro conector que sería loculink y no con el conector propio de asus la verdad que tiene muy buena pinta esta consola pero si nos fijamos en los precios de la pasada generación estaría entre 800 y 1200 euros ya que tampoco son baratas que por otro lado siguiendo con consolas la sucesora de la switch tendrá la potencia similar a la playstation 4 y xbox one según activision bobby el ceo de activision revela que ha mantenido conversaciones con nintendo sobre la próxima consola y asegura que tendrá la potencia similar a la playstation 4 o xbox one acá vemos el tweet bueno y eso básicamente es todo lo que sabemos dice que charla constantemente con nintendo y que eso fue un poco lo que le dijo por otro lado siguiendo con consolas portátiles y una noticia que contradice una que habíamos dado hace tiempo sin deck 2 permitirá jugar en vr gracias al soc system on a chip sen 5 y rdna 3.5 recordemos brevemente que habían comentado que la próxima steam deck no iba a sufrir cambios en hardware si van a cambiar cosas del diseño como la ventilación etcétera pero no hardware no algo de que iba a ser otro chip según esto si va a dar el salto hacen 5 y rdna 3 que eso ya sería un puntazo tendríamos opciones de 4 8 y 16 núcleos en el mejor de los casos 40 comunidades de cómputo de gráfica cosa que está muy muy bien pero también tendríamos las nuevas gafas de realidad virtual de val que aparentemente sería un stand alone tipo pues 3 y eso permitiría conectarlo a la consola y poder utilizarlo a través de la consola pero realmente se desconoce si esto será proyectos que irán juntos o irán por separado pero bueno interesante es y lo que más me interesa es eso que cambie val que mantenga todo el ecosistema que tiene como lo tiene todo lo que hizo con la steam deck pero actualizando el hardware sería espectacular a mí eso me gustaría más que todo el resto de consolas genéricas tanto la roca la y etcétera yo me quedaría si va al base eso miría la steam deck 2 sin pensarlo por otro lado hoy finalizó el juicio de microsoft uno de los juicios veremos el resultado en unos días seguiremos informando por otra parte asus ya presentó el Zenfone 10 ya salieron todas las reviews de este teléfono aparentemente es muy bueno no es el mejor en todo pero si es muy bueno en batería el diseño tamaño vendría con el nuevo snapdragon carga inalámbrica de 15 vatios y una pantalla amoled de 6 casi 6 pulgadas 1080 tasa de refresco 1440 y distintos tipos de configuraciones todos estos móviles pequeños fracasaron la gente termina por no comprarlo prefiere lo grande ande o no ande hay nicho de mercado para esto por otro lado rápidamente para este mes de julio en amazon prime vamos a tener varios juegos gratis entre ellos el de force unleash de star wars este juego es época de xbox 360 pero es muy bueno te lo recomiendo como última noticia super mega bizarra te la cuento salió en todas las noticias en españa pero por si no sos de españa que lo sepas a una mujer de la provincia de granada en españa la estafó brad pitt por ridículo que parezca fue así una mujer se creyó que brad pitt estaba saliendo con ella y le fue dando dinero le terminó dando 270 mil euros a supuestamente brad pitt diciendo que estaba manteniendo una relación bueno y sale esta imagen brad pitt diciéndole no cariño mío o sea vos fijate esto fue a través de una página de fans donde la chica está se metió que se yo y la contactaron y claro este brad pitt le dice que iba a ser una película que iba a ser la protagonista y que necesitaba dinero y por eso le sacó los 170 mil euros en todas las noticias diciendo hoy pobre chica la estafa como vas a creer vos si vos te imaginas que yo salga y diga hay no saber lo que me pasó margot robbie me estafó estábamos teniendo una relación si este flaco es pelotudo sea truco más estúpido no hay para que tengas en cuenta si te llame a cualquier actor de hollywood y te pide dinero no se lo des y acordate a veces no conoces el valor del momento hasta que se ha convertido en un recuerdo